¡Ahora se van acá! ¡Soltingo! ¡Yeah! ¡Ahora se van acá! Hoy aprenderemos a entretenernos con el baile más excitante del Brasil en nuestra ruta latina. La lambada sub, digamos que es un nuevo estilo de la lambada que había antigua, más sensual. La lambada fue un boom hace muchísimos años atrás y como los cantantes ya no funcionaron, no cantaron más esa música, la lambada se ha cogido la música suc y la música kizomba para aplicarla a esta nueva lambada, con movimientos muy envolventes y mucho más sensual de lo que era la lambada antigua. Bueno, hay muchos estilos de lambada. La lambada inicialmente nació en Porto Seguro y a partir de ahí todos los profesores fueron yéndose a diferentes lugares, por ejemplo, Ámsterdam, Londres, Australia, Argentina. Y bueno, allí cada uno fue poniendo la onda que cada uno tenía bailando este baile. Unos le llamaban su glove, otros le llamaban su glove en Ámsterdam. En Londres se llama lambada zuc, igual que aquí en Barcelona como nosotros. En diferentes lugares se llama lamba zuc, sin lambada zuc, en otros lugares se llama zuc solamente. Pero eso que cada profesor fue escogiendo un poquito lo que más le gustaba y el nombre que más le gustaba para ponerle a su baile. Unos son más contemporáneos, otros son de más hip hop, otros son más clásicos y otros son más lambaderos que nos tocaría a nosotros estar en este grupo, que sería lambada zuc, que es como se llama el grupo, lambada zuc bc. Evidentemente el baile inicial fue la lambada, ahora se ha ido fusionando con música zuc, con música kizomba, con arembi, con flamenco, con muchas variedades de música, ¿vale? Pero preferentemente lo que le gusta más a la gente es el zuc, el zuc love, más rollito, más sensual. Y bueno, ponemos un poquito de todo aquí, lo que a la gente le gusta, muy variado, muy variado. Bachata, un poquito de salsa también, pero sin duda alguna aquí todos los profes, el mejor equipo. David, Iván, Fabio, Laurita, Nurieta, Edu y un servidor. Zuc lambada zuc. Y bueno, pues hay diferentes niveles, entonces cada uno tendrá más o menos, a lo mejor tarda un poquito más, depende un poco de las condiciones de cada uno. Pero bueno, como tenemos tantos niveles, nos adaptamos a todo el mundo. Tenemos iniciantes, iniciantes intermedios y avanzados. Y entonces pues la gente lo que tiene que hacer es venir a pasárselo bien, a disfrutar y a bailar con todo el grupo, que es fantástico. Lo pasamos genial y llevamos mucho tiempo. También está la XE, que son coreografías brasileñas. En Puerto Seguro están bailando en las playas, aquí bailamos en el Cich. Y cada uno, cada música tiene su propia coreografía. Es un baile muy divertido, muy ameno y os invito a que vengáis a probarlo. Bueno, chicos y chicas, podéis venir a bailar cuando queráis. La primera clase es gratuita, las chicas tienen preferencia, ya lo sabéis, sobre todo conmigo y con Iván. Ah, no, ahora no se puede decir. Y nada, ya sabéis que hay muy buen ambiente, que vais a disfrutar un montón. Así que estáis invitados a venir cuando queráis, cualquier domingo. Hola, soy Nuria, soy profesora de la Embadasuc del Cich del Puerto Olímpico de Barcelona. Esperamos que vengáis, que es un sitio muy lindo, donde hay mucha onda y tenéis que pasarlo muy bien. Todos los domingos a las 8 en la Biela Olímpica. Gracias.